Música 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 Ángeles míos yo deseara, ángeles míos yo deseara Sentir lo que tú quisieras, sentir lo que tú quisieras Morirme si te muriera, morirme si te muriera Gozar lo que tú gozaras, gozar lo que tú gozaras Morirme si te muriera, morirme si te muriera Con alegría que te la dais de la tarde Morirme si te muriera Esa palma que verdean, esa palma que verdean En sus pechos colocados, en sus pechos colocados Debe de ser adorada, debe de ser adorada Para que el que menos crea Para que el que menos crea Debe de ser adorada Morirme si te muriera, morirme si te muriera Por que el que menos crea Debe de ser adorada, debe de ser adorada Morirme si te muriera Morirme si te muriera San Benito, negro Benito era blanco y de negro tiño, por una morena que lo conquistó. San Benito era blanco y de negro tiño, por una morena que lo conquistó. Ay, San Benito va a darse lo pesas de vino, negro Benito, negro Benito, negro Benito. San Benito, mayones en la cuenta que yo, yo me llamo con la cabeza una pata de ajo. Cómo va, San Benito, por el árbol, de negro Benito, de esta manera que de más allá, con el rito, ron, 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 ron. Baila, mujeres, baila, mujeres, con la estrada del roberito, baila, mujeres, con la estrada del roberito. Dice que pise en las hojas del caño, verás. Dice que pise en esta revisión. Pise en las hojas del caño, verás. Pise en las hojas del caño, verás. Para arriba tamborero, hay que desmayar. Para arriba tamborero, no hay que desmayar. No traigues de rojo para los tamboreros. No traigues de rojo para los tamboreros. ¡Aprende se sacan tu pantalas! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres! ¡Aprende se sacan tu pantalas! ¡No traigues de rojo para los tamboreros! ¡Si mujeres no tengo pena! ¡Que mujeres no tengo pena! Para arriba tamborero, hay que desmayar. Para arriba tamborero, hay que desmayar. ¡No traigues de rojo para los tamboreros! ¡No te dan a buscar lo que se can! ¡Y los que están cantando son las guajiras! ¡Los que están cantando son las guajiras! Que dele, que dele, setambores, que vuelven a ese setambore Que dele, que dele, setambores Esta es la casa que ya te decía La casa, la casa, la casa, la casa La casa, la casa, la casa, la casa Ya ves que la venga a pagar Ya te la muchacha, que yo lo buscaba 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 La Paloma La Palomita Blanca Ay, que me dio Santa Isabel Que esa palomita canta Cuando quiere amanecer ¿Y dónde estaba, y dónde estaba La Paloma Ramona Que la vida la cogió No me llame, no me llame A tu nena Ramona Que ya mi tiempo pasó Si te quisiera por esta noche Que tener un pecho divino Que ya en la garganta de un pocho Que la ciencia de un agustino ¿Y dónde estaba, y dónde estaba La Paloma Ramona Que la vida la cogió No me llame, no me llame A tu nena Ramona Que ya mi tiempo pasó Es que el que no diga cantando Esa Bernardo Tineda Que ella es porque le tiene miedo A la jefe que está mandando ¿Y dónde estaba, y dónde estaba La Paloma Ramona Que la vida la cogió No me llame, no me llame No me llame, no me llame A tu nena Ramona Que ya mi tiempo pasó Ay, ayer con la dios y amor Que son brillo le dio a una dama Que pero no encuentra una rama Donde despejar mi calor ¿Y dónde estaba, y dónde estaba La Paloma Ramona Que ya mi tiempo pasó Música Música Capitán Chico en la historia Figura como un emblema donde los hombres de crema lucharon por la victoria Música Padilla en su trayectoria en vida fue general porque en la escuadra naval Y a su mando poseía probaba su valentía en la batalla triunfa En la sangrienta batalla Pegaron borda con borda la gente quedaba sorda al furor de la metralla José Padilla en la raya como jefe de fragata oía la serenata Que entonaban sus cañones brillando como tizones contra los barcos piratas Música En la lucha practicida La rebelde de España la lanza, espada y pistola dejó la patria ofendida Música Padilla con su encendida raza de noble patriota Virtiendo gota por gota Dejó las aguas manchadas con la sangre derramada que vierte la carne rota Música Eran las dos de la tarde Cuando la borde compuso amedrentado Dispuso lo que hace todo cobarde Padilla que haciendo alarde de sudor Se le mojaba el traje con que peleaba Y en la cubierta del barco Se vio el espejo y un charco de sangre que balanceaba Música Y cuando yo cante Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amar y adiós compadre que un amor sin voluntad Me cuelcibe por el camino del vino Y me agarra esta ausencia de un ruido Dar alguna con tu rayo adiós compadre Indumíname el camino que me sea perdido el vino Adiós compadre y no sé por dónde me hallo Me agarra el tigre por el camino del vino Y si me agarra esta ausencia de un ruido Y si la gracia me ayudara Dios compadre bonito cantara yo Y pero la gracia la tiene Dios compadre aquel que Dios será Dios Me agarra el tigre por el camino del vino Y si me agarra esta ausencia de un ruido Y preguntale a mi sombrero adiós compadre el sereno que ha pasado Y si fuera niño de pecho adiós compadre ya si hubiera en Paraballo Para el tigre por el camino del vino Y si me agarra esta ausencia de un ruido Y si teните la gracia meици Un ruido muy asesinato De nada Un ruido muy asesinato Un ruido muy asesinato Un ruido muy asesinato Mas le podríaему Ve Volaño en Correal de Piedra, ve Valema en San Antonio, mándeme allá mamá Chuca, pa que le toque el del Monio, ve mándeme allá mamá Chuca, pa que le toque el del Monio. Su La Familia sabroso. Esta Catalina me la llevo yo a Rosa Catalina me la guay yo. Esta Catalina me la llevo yo a Rosa Catalina me la guay yo. Esta Catalina me la llevo ya ¡Uepa! Del Totoma Corral de Piedra Yo paso mi vida tranquila Del Totoma Corral de Piedra Paso mi vida tranquila Le he dejado un abrazo a Adela Y un besito pa' Catalina Le he dejado un abrazo a Adela Y un besito pa' Catalina Le he dejado un abrazo a Adela Y un besito pa' Catalina Me la llevo ya Esta Catalina me la voy a llevar Rosada Catalina me la llevo yo Esta Catalina me la voy a llevar Rosada Catalina me la llevo yo Esta Catalina me la voy a llevar Bonito que no va Bolaño Llorando por Catalina Bonito que no va Bolaño Llorando por Catalina Lo que le pasa Bolaño Hombre a cualquiera le pasa Lo que le pasa Bolaño Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. No vengo por beber agua, no vengo por beber agua, sino por venir a verlo. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadaza. Un beso a cualquiera le paga, bonito que anda bolaño llorando por Catadаче. Un beso a cualquiera le paga, bonito que todo consuelo el ков y queden. Un beso a que te pogo up o para ti y hai dente cripuz, puto a светenses como Catadaza. Un beso a que ve lasраст familiares como Catadaza muy cortena, Me leve el espacio un día como nube tempestuosa pidiéndole a la graciosa minelva esa miguría. Y en ver que no conseguía lo que pedí con ganelo dije mirando su velo. Sus ojos y su belleza las glosas de mi cabeza fueran flotantes en el vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!